Al manejo del cuerpo en torno a SIDA, cuerpo y todos los enclaves que tiene la vulnerabilidad y todas las instituciones que ejercen poder sobre tu cuerpo. Yo desde esa plataforma igual, como te decía, yo me vinculo desde el arte y me vinculo desde el ámbito social también. Porque yo para poder hablar, para poder politizar más el tema, más allá de que el cuerpo en sí ya es una herramienta política, me empiezo a vincular con organizaciones que tratan el tema del VIH. Desde los propios afectados, donde también habían muchos amigos y amigas mías participando, no necesariamente personas viviendo con el virus, sino un gran universo de personas que estaban solidarizando con el tema. Y me empiezo a nutrir de muchas historias en torno al padecimiento del cuerpo como tal. Este cuerpo que está totalmente vulnerabilizado por un virus y que más allá de estar vulnerabilizado por una enfermedad que ataca el sistema inmune, estaba totalmente vulnerabilizado por la sociedad en su conjunto, desde los prestadores de salud, los doctores que ejercen poder sobre los cuerpos, manipulándolos a través de la medicación, a través también del terror y asignándole a las personas un sentimiento de culpa y juicios valóricos de por medio. Y ahí se metía religión, distingo de clase, había mucha pobreza de por medio y la manipulación de cierta manera del cuerpo, desde el poder, desde los doctores, y no solamente aquí en Concepción, era bastante perversa porque había una suerte de ruleta de la muerte, que le decíamos el bingo de la muerte, que la asignación de medicamentos no era mucha porque no había cobertura universal, era en conce para un universo de 80 personas que necesitaban tomar terapia. En aquellos años, te hablo del año 87, habían 20 disponibles y cuando moría una persona, la hoja la heredaba, pero la asignación de la terapia estaba asignada a hombre o mujer heterosexual felizmente casada, y te podrás imaginar que la travesti o personas que ejercen el comercio sexual y los homosexuales quedaban relegados a este listado de la muerte. Muchos murieron en ese camino.